¡Uf! 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 ¡Ay! ¡Vamos y! Chiba Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Yo, si, sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Chiba Di que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Oh, oh Tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo por pensarlo si así me recuerdo Oye, ya, ya me estás gustando más de lo normal Todo mi sentimiento va pidiendo más Así que tomarlo sin ningún apuro Despacito, quiero practicar tu vuelo despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te atreves y no seas conmigo Despacito, quiero decirte a veces despacito Me romparé desde tu laberinto Hacer de tu cuerpo tu manuscrito Sube, 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 sube Quiero despegar tu pelo, quiero hacer tu ritmo Deja que la cereza vivo acá De mis lugares favoritos Favoritos, favoritos, favoritos Deja de pasar tus horas de peligro Hasta promover tu asiento Sé que te olvides que me diga Ya, ya, ya Pasito a pasito, sabe, sabe, sinto Nos vamos pegando poquito a poquito Cuando tú me besas con esa despeza Yo quiero ir malicia con delicadeza Pasito a pasito, sabe, sabe, sinto Nos vamos pegando poquito a poquito Y es que esa belleza es un rompecabezas Pero pa' montarlo aquí tengo la pieza Pasito a pasito, quiero practicar tu vuelo despacito Me deja que te diga no te hace arroído Para que te aguantes si no estás conmigo Despacito Quiero comer prensa despacito Los manos para leer estoy en tu laberinto De hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Sube, 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 sule Quiero despegar tu pelo, quiero hacer tu ritmo De que la cereza vivo acá Hay los lugares favoritos Favoritos, favoritos, favoritos De donde suisse un pasar tus horas de peligro Hasta promover tu asiento Sé que te olvides que me llenó Despacito, vamos en una playa en Puerto Rico Hasta que las olas griten, ay bendito Para que el visito se quise contigo Despacito, pasito, sabes ovecido No vamos ver a un poquito que es Se dice mi boca, te lo haces favorito No vamos ver a un poquito que es Despacito, sabes ovecido No vamos ver a un poquito de adito Despacito, sabes ovecido Vienes tu apellido Despacito Si sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bajar contigo hoy Y en un mirada ya estaba llamándome Cuéstame el camino que yo doy Hola Eres el imán y tu es un gemetal Me voy acercando y voy armando el plan Solo compensando si a ti